Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos de todo el mundo, mis amigos, mis amigas, amistades en todo lugar de la tierra donde hablan español. También haremos esta serie en inglés, pero por ahorita solo en español. Les saludo, les amo en el nombre glorioso de nuestro Salvador, nuestro Dios y Redentor. Y vengo esta mañana a presentarles precisamente el tema de Yahshua, sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Vamos a dar final a esta serie hablando de todo lo que incumbe el sumo sacerdocio y todo el asunto vamos a llegar al juicio también para que quede esclarecido después de este tema. Pero vamos ahora a hablar Yahshua, sumo sacerdote del nuevo pacto. Hemos establecido con la Escritura puntos importantísimos que revelan el sumo sacerdocio de nuestro Salvador. Nuestro glorioso Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, único Dios por la eternidad, venimos delante de Ti con la necesidad de Tu presencia en nosotros. Señor, que Tú bendigas esta mañana, bendigas este mensaje glorioso que tienes para nosotros y que vaya por todo el mundo Señor, que Tú lo lleves por todo el mundo. que podamos comprender el Evangelio Señor, según las buenas nuevas de la Escritura Señor, según las buenas nuevas que nos has dejado en el sumo sacerdocio de nuestro Yahshua. Te damos la gloria y la honra y te rogamos pues que estés en nosotros y con nosotros. Tú en mí y yo en Ti, porque separada de Ti, nada puedo hacer Señor. En el nombre de Yahshua, que es sobre todo nombre. Vamos pues ahora con nuestro tema. Yahshua, sumo sacerdote del nuevo pacto, porque en los temas pasados hemos estudiado ya acerca de quién es nuestro sumo sacerdote. Y que Yahshua es el antitipo del primer sumo sacerdote representado en Melquisedec, el que vino a encontrar a Abraham, representado en Melquisedec. Y Yahshua es el antitipo del genuino Melquisedec en los cielos. Nuestro Padre Yahweh. Toda verdad fluye, simplemente fluye por la Escritura. Santificalos en tu verdad, dijo Yahshua. Tu palabra es la verdad. Hebreos capítulo 8, terminamos el capítulo 7 la vez pasada. Dice, la suma de las cosas que hemos hablado es esta. Que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad. Nosotros hemos visto lo que significa estar sentado a la diestra del trono de la majestad. Quiere decir, con el poder de Dios en él. El poder de Dios. Y esto es en virtud de estar en el Padre. De ser Dios en su Hijo. Ese es el poder que fue dado a nuestro sumo sacerdote. Solo hay cosas que hay que ir aclarando, recordándoles, mejor dicho. Así que tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad. En los cielos. Nosotros, generalmente, lo digo por mí misma. Cuando pensamos en Jesús sentado en el trono de Dios. Está sentado al lado derecho de Dios. Antes, yo me visualizaba, ¿verdad? En mi mente, el Padre, un rey, aunque no sé cómo es. Sé que es invisible, pero es el Padre. Y sé que al lado estaba su Hijo. Esto es un trono general. ¿Dónde estaba el trono? No localizamos el trono en nuestra mente, sino que pensamos en el trono. Sin embargo, el libro de Hebreos está hablando y estableciendo el trono como la Shekina. La Shekina. Y nosotros tuvimos un ejemplo en el Santuario Levita. La Shekina del Santuario Levita. Donde se presentaba la gloria de Dios. La gloria de Yahweh. Así que, tenemos a nuestro sumo sacerdote, ministro del santuario. Fíjense bien. Del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. Y luego sigue, ¿verdad? Porque todos somos sacerdotes ordenados para ofrecer dones y también sacrificios. Por lo cual es necesario que este también, nuestro Yeshua, tuviese algo que ofrecer. Porque si Él estuviese en la tierra. Fíjense qué revelador es desde el principio. Si Yeshua estuviera en la tierra, dice, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones requeridos. Porque si Él estuviera en la tierra, entonces no habría, entonces no habría sumo sacerdote. Entonces seguirían los sacrificios y los dones y el sacerdocio Levita con la esperanza de que el Mesías viniera y nos redimiera. Hiciera lo que Jesús, Yeshua, ya hizo por nosotros. Así que, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones requeridos por la ley, que estos son las ofrendas, los sacrificios, ¿verdad? La ley ceremonial. Así que, era necesario que Yeshua tuviera algo que ofrecer. Y sabemos que ofreció, ¿verdad? Él ofreció su vida, su vida por nosotros. Y esto lo hizo ministro del santuario. El haber dado su vida, lo hizo capitán de nuestra salvación. Recuerden en el tema anterior, ministro del santuario. Ahora, ¿qué significa ser ministro del santuario? Del verdadero tabernáculo que el Señor levantó. Y no, hombre, en el santuario Levita, se encontraba en el lugar santísimo, detrás del segundo velo, estaba la Shekina, el arca del pacto, ¿verdad? Sobre del arca del pacto, la cubierta de oro y los ángeles, que con su sombra velaban la gloria del Señor, ¿verdad? Era, en el pensamiento judío, la Shekina, la Shekina es la gloria, es un símbolo de la gloria de Dios. Porque ahí se representaba y como podemos ver así, ustedes quieren más leer acerca de esto en el libro de Levíticos, ¿verdad? Podemos ver cómo se ofrecen los sacrificios y la gloria del Señor descendía, especialmente cuando se hacía este servicio de expiación anual. Era cuando la gloria del Señor descendía ahí. Y entonces se llenaba el templo de tal manera que nadie podía entrar. De manera que ese es el santuario, es de que está hablando Hebreos. No ministro del santuario, no ministro de un santuario, no sacerdote de un, sumo sacerdote de un santuario literal, como el ejemplo, como el santuario Levita. Y no me apedreen, yo, el estudio les va mismo, la Biblia misma les va a ir aclarando por qué. Y cuál santuario se refiere. Aquí el apóstol está hablando de un tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. ¿Verdad? Hasta aquí vamos ahorita, que es un tabernáculo que el Padre levantó y no hombre. Y para esto tuvo que morir Yeshua para ser ministro de este tabernáculo, de este santuario. Vamos adelante. Hebreos 8, del 1 al 8, nos está diciendo que si Yeshua, Jesús, estuviera en la tierra, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Adelante. No sería sacerdote. Ni siquiera es Levita. Ni siquiera nuestro Yeshua fue de la tribu de Leví. Y mucho menos también porque si el Señor no estuviera en la tierra, quiere decir que todavía no daba su vida por nosotros. Y no sería sacerdote. ¿Se fijan ustedes, entonces, por qué también esto nos da un poco de la respuesta? ¿Por qué es que el santuario en que Él sirve no es justo considerado como todo el santuario, como un santuario Levita en el cielo? Nosotros sabemos que cuando Dios dio a Moisés la instrucción para edificar el santuario, dice, haz todo como está, conforme al modelo que te di. Y de ahí partimos, de ahí se ha partido de que entonces Jesús es el ministro de ese santuario, de todo el santuario. Entonces, se ha hecho Jesús un sacerdote como si fuera un sacerdote Levita o un sumo sacerdote Comarón. Pero no es así. Yeshua es otro tipo de sacerdote como hemos visto. Así de que este sacerdote era una sombra, fíjense bien, de las cosas celestiales. Entonces, el sacerdocio Levita era solamente una sombra que no, y más adelante el apóstol dice, Pablo dice, que no se acercaba al original. Era solamente una sombra. Y tenía su razón de ser, que vamos a ver. Entonces, pero como todos ellos, todos estos sacerdotes tenían una ofrenda que presentar para venir al Padre, Yeshua ofreció su vida. Y el Padre lo hizo ministro de su presencia. ¿Por qué? Porque la Shekina, el, el, el tabernáculo, el verdadero tabernáculo que Dios levantó, y no hombre, es la presencia de nuestro Padre Celestial Yahweh en su Shekina, en el santuario celestial. Este es su sumo sacerdote. O sea que, Yeshua es ministro de la presencia del Señor, nuestro Dios, nuestro Yahweh. Él, Él ministra la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al, 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 al estar en el Padre, y Él, Padre en Él, Él, a Él se le ha dado este sacerdocio de ministrar la presencia de Dios a nosotros. El tabernáculo que Dios levantó, y no hombre, es precisamente el, la, la, el milagro, la, la maravilla de el Padre estando en el Hijo. Este es el verdadero tabernáculo que Dios levantó, y no hombre. ¿Cuál es el tabernáculo que Yahweh Dios levantó otra vez? ¿De cuál Yahshua es ministro? Que para ser ministro de ese tabernáculo tuvo que ofrecer su vida. El apóstol se está refiriendo aquí a la presencia del Padre Yahweh. Shekinah, Shekinah o Shekinah, que es, significa la divina presencia de Dios. Si el Señor Yahshua, no sí en cuanto a preguntas, sino en cuanto a acerto, el Señor Yahshua subió a los cielos y se sienta al lado de la majestad de los cielos. La majestad de los cielos habita en su Shekinah, es su presencia que se manifiesta allí porque Dios es Espíritu. Entonces, el apóstol se está refiriendo aquí a la presencia del Padre, Shekinah, la divina presencia de Dios. No el templo o tabernáculo físico, sino el templo espiritual. Pablo está hablando de cosas espirituales. Por eso es que Yahshua está descrito sentado a la derecha, ¿verdad? En la Shekinah, porque la Shekinah es el trono de Dios. Y esto como veremos más adelante, hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. El estar a la derecha del Padre es una figura de espera, hasta que todo haya terminado. Y Yahshua rinda todo a su Padre para que Dios sea todo en todo. Primera de Corintios 15, 21. Nos ratifica esto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo primero, ¿verdad? El primero, no porque fue el primero que resucitó, pero es el primero, el primogénito de los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Fíjense bien. Primero, Yahshua resucita, primicias de los que durmieron. Luego los que son de Cristo en su venida, que somos levantados para ir con Él. Luego el fin. Una secuencia de eventos. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esto está en Primera de Corintios 15, 21. De manera que estar a la derecha de nuestro Yahweh significa que le es dado el poder, la figura que vemos. Ahí es nuestro sumo sacerdote. Yahshua es ministro de la presencia de Yahweh en su Shekina, la cual es su santuario y su trono. Después que sus enemigos son destruidos junto con la muerte, la bestia, la ramera, el falso profeta, el demonio y sus ángeles, el Padre será todo en todos. Todo en todos. Veremos al Padre en el rostro de Yahshua y Yahshua en el Padre. El sumo sacerdocio de Jesús, de Yahshua, es hasta ese momento cuando se ha entregado todo al Padre. Y entonces el Hijo habrá sido glorificado delante de sus enemigos. Su interna gloria será que Yahweh refulgirá a través de la humanidad de su amado Hijo. Entonces le veremos tal como es Él. Entonces veremos a nuestro Yahshua glorificado por la presencia de su Padre en Él. Es la forma en que Dios se encontró con su pueblo. Por eso es que el apóstol dice que en tiempos pasados el Señor hablaba por los profetas, pero en el tiempo de Yahshua Él los habló por medio de su Hijo, porque Él vino en su Hijo. Hebreos 8.4 nos vuelve a decir que si Él estuviese en la tierra, no habiendo aún los sacerdotes que ofrecen dones requeridos por la ley, pues ni aún sería sacerdote. Y esto lo puse otra vez para que sirva de pie, para que siga la línea que vamos siguiendo. Pero lo que ellos están sirviendo, dice Hebreos 8.5, lo que ellos están sirviéndose a los sacrificios es solamente una copia y sombra del original celestial. Mis hermanos, esto es grandioso. Esto es glorioso. Esto es una verdad que está aquí en la Escritura y que fue reservada para este tiempo, porque el Señor en su misericordia la ha preservado de las manos del demonio por medio de sus siervos. Dice lo que ellos están sirviendo, o sea, lo que los sacerdotes hacían el trabajo, el ministerio en el templo, de ofrecer la sangre de los animales como prefigurando a nuestro Mesías, es solamente una copia y sombra del original celestial. Hay un original celestial, mis hermanos. Hubo un original celestial siempre. Nuestro sumo sacerdote Yahweh, en el principio, Él también es nuestro Mesías, porque Él es el Mesías que salva y que puede restaurar y que puede salvar hasta lo sumo. Y entonces al venir en su Hijo, hizo el Mesías único del Padre en el Hijo. Como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se ha mostrado en el monte. Más ahora, fíjense, o sea que no es como era en el modelo, en el santuario levita. Más ahora, Él ha obtenido un ministerio mucho más excelente que el ministerio de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes en el templo de los levitas. En el templo levita. Un ministerio mucho más excelente. Y realmente esto es el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote. Cuánto que también Él es, por la razón de que Él es el mediador de un mejor pacto. No habíamos comprendido la verdad del nuevo pacto. Hasta hoy la vamos a entender correctamente conforme a lo que Hebreos nos explican. Porque este pacto ha sido dado como la ley en las bases de mejores promesas. Estoy leyendo de la Biblia Judía. Mezclo Biblia Judía y la... Se llama The Complete Jewish Study Bible y mi viejita que amo mucho, King James, que no la dejo para nada. Yo corroboro la una con la otra y así yo traduzco, ¿verdad? Así que, Él es mediador de un mejor pacto que el anterior, ¿verdad? Vamos a ver. Porque este pacto ha sido dado como la ley. Así como fue dada la Torah, la ley de Dios. Los diez mandamientos, así, en esas bases, así de serio es este segundo nuevo pacto. Sobre las bases de mejores promesas. O sea que no es el mismo. Por eso es que Yahshua no es, no es como un sacerdote arónico. No es, es otro sacerdocio. Y eso la Escritura lo dijo ya hace capítulos atrás. Vamos adelante. Hebreos 8, 4, 5 y 6 nos aclara que los dones u ofrendas que los sacerdotes levitas ofrecían es una copia y sombra del original celestial. Una ofrenda o don celestial original. Mis hermanos, esto es lo que es una copia del original. Las dones y las ofrendas, el sacrificio, el sacrificio es una, una ofrenda celestial. Es una copia del original celestial. Mis hermanos, esto nos habla de un Mesías divino. Cuando en las profecías del primer advenimiento de Yahshua podíamos encontrar que primero hablaba del Yahshua que vendría, del Mesías que vendría y enseguida decía, Él vendría, Él sería la gloria que pisaría el templo en tiempo de Yahshua. Por eso es que Isaías 6 habla del nacimiento y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emanuel, ¿verdad? Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque ese, Él, nuestro Yahweh, es el original celestial de los dones que Él escogió a su único Hijo para estar en Él y poder llevar sobre sí nuestros pecados. Por eso es que 2 Corintios es tan cierto y lo defiendo con toda mi alma porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y reconciliando, fuimos reconciliados por medio de la sangre de Yahshua. Pero no vimos al Padre en Él y por eso la humanidad entera ha hecho otro Dios de Yahshua cuando es el mismo Dios que vino a buscarnos en la persona de su Hijo. El ministerio más excelente de Yahshua es este, el ser mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas. Está en medio, entre el Padre y la humanidad que somos nosotros y no en el sentido y en el sacerdocio ritualico católico que habla, que ofrece la sangre y la carne del Señor cada día y cada vez. No, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Ustedes van a comprender lo que les estoy diciendo con Biblia, solamente. Hebreos 8, 7 Porque si aquel primero tabernáculo hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo, pues encontrando falta en ellos, dice, los que fallaron para el primer pacto, ¿verdad? Perdón, está hablando del pacto. Los que fallaron para el primer pacto fueron los israelitas, ¿verdad? Cuando les dio la ley el Señor, ya ellos ya estaban adorando al becerro. Y así fue su historia. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aunque no lo dice, y con nosotros. Porque nosotros somos los agregaditos, somos los injertaditos, ¿verdad? En la vid verdadera. Aquí dice, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y es que nosotros somos participantes del pacto con ellos. Somos hechos uno con ellos. No según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Así que el Señor dijo, bueno, no permanecieron en mi pacto. Y cuando vino el Señor y lo negaron, bueno, no permanecieron en el pacto. Pero son amados, como hemos visto. Hebreos 8.7 Porque si el primer pacto hubiera sido sin falta, no hubiera habido necesidad por un segundo pacto. Porque Dios encuentra falta con el pueblo cuando dice, Bet, los días vienen, dice Adonai. Cuando yo estableceré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un nuevo pacto. Este no será como el pacto el cual hice con sus padres en el día cuando yo los tomé de la mano y los dirigí fuera de la tierra de Egipto. Porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Por esto yo, por mi parte, dice Adonai, Yahweh, dejé de ocuparme de ellos, dice Adonai. Hebreos 8.10 Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Señor, yo pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán cada uno a su prójimo ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, conoce a Yahweh tu Padre. Porque todos me conocerán, todos. Fíjense bien, mis hermanos, en esta palabra. Porque no hay de que yo voy a ir adorando una Trinidad y el Señor me va a salvar. Si a conciencia yo estoy negando una verdad bíblica. No hay salvación para tal persona. Y yo no soy quien dice, no hay salvación. La Escritura lo dice. Pero es diferente para los que no supieron esta verdad y adoraron a Dios como ellos lo conocieron. Nosotros sabemos que Dios juzga de acuerdo al conocimiento. Pero cuando venimos al conocimiento de esta verdad como esta última generación tendrá que llegar al conocimiento de la verdad. Y estamos atrasados como pueblo de Dios porque esta verdad debió haber sido predicada desde 1844. Y no enseñarán a uno a su prójimo ni cada uno a su hermano porque todos le conocerán. Todos, no habrá uno que no conozca a Yahweh, su Padre. Yo pondré mis leyes en la mente. Entonces el pacto lo hemos estudiado poquito antes, ¿verdad? Es que nosotros seremos que Dios, Yahweh Dios, el Padre, nuestro Abba Yahweh, será nuestro Dios. Que solamente Él será nuestro Dios. Y que Él será a nosotros por Dios. y nosotros le seremos por pueblo. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos nuevamente como en el tiempo de Adán. Restaurados, como hemos visto. Y no enseñarán... Bueno, ya hemos visto esto, ¿verdad? Perdón. Hebreos 8.12 Porque seré misericordioso a sus injusticias, de sus pecados, de sus iniquidades. No me acordaré más. Es bien importante porque este segundo pacto, el cristiano que... muchos cristianos lo han pensado que es hasta que estén en el cielo ya no se acordará de nuestros pecados y Él es misericordioso a nuestras injusticias. No, mis hermanos, el pacto es para ahora mismo. Este segundo pacto es para nosotros. Porque seré misericordioso a sus injusticias. Esa es la función de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Es por eso que está unido al Padre. Porque su unión con el Padre nos llevó a ser a la altura de sus hijos. Nos llevó a ser reconciliados como su pueblo en el primer pacto. Y entonces, Él será misericordioso. No se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Las borrará completamente. Por eso es que no hay de que mis pecados son recordados. No, mis hermanos. La Escritura dice que no se acordará más de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Y Él es ministro de este pacto. El Señor Yahshua es ministro del nuevo pacto en el cielo. Él en su Padre. Su Padre en Él. Él es ministro de este pacto en la forma en que vamos a ver. Ustedes van a poder comprender más en cuanto veamos más, ¿verdad? Por usar el término nuevo, Él ha hecho, verso 3, el primer pacto viejo. A mí me encantó ver cómo está tan explicado lo mismo. Porque yo lo comparé. Verso que ponía, verso que comparaba con la King James. Y algo que se ha hecho en viejo, algo en el proceso de envejecimiento. O sea, que el nuevo pacto envejeció, caducó, se hizo viejo, se echó a perder, dice la King James. Está en su camino para desaparecer, para desaparecer completamente. El viejo pacto que incluía el lugar santo del santuario levita, donde se ofrecían los sacrificios de los cuales era figura de nuestro sacrificio y de nuestro sacrificio celestial y nuestro sacrificio humano, Yeshua. Es tan maravillosa esta verdad, mis hermanos. Hebreos 9, 1. Pero el primer pacto tenía ambas regulaciones de servicio. Vamos a ver un poquito más del primer pacto, como vemos en Hebreos 9, del primer pacto y el santuario. Porque el primer pacto dice que incluye, tenía ambas regulaciones de servicio y un lugar santo aquí en la tierra. O sea que tenía las regulaciones de los dos servicios. Una tienda fue levantada, la de afuera, la cual era llamada el lugar santo. En este estaba el candelero, la mesa y el pan de la presencia. Hay tanto que decir, pero no voy a entrar a símbolos. Después estudiaremos el santuario por sí mismo ¿verdad? Pero en realidad este es el estudio más maravilloso del santuario. Esto nos explica cada cosa en su lugar. De que la mesa y el pan de la presencia. Ay, no puedo resistirme. Miren, cuando en el lugar santo estaba, ¿verdad? Estaba dispuesto, vamos a decir que detrás de esta cortina estaba el santísimo, ¿verdad? estaba el altar del incienso. En hebreos se dice el altar del, aquí como van a ver enseguida, el santísimo, se dice que el incienso, el censario estaba adentro del santísimo. Y nosotros hemos visto que el sacerdote llenaba primero con incienso, hubo de incienso el arca para poder entrar al santísimo. pero, 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 en el, lo que sucedía es que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote arónico iba a entrar, iba a hacer el servicio, ¿verdad? Entonces, la, la, el golden censer lo ponía, estaba, lo llevaba adentro y estaba adentro para, para incensar, llenar de humo toda la habitación. Pero, pero, el incensario estaba aquí en la entrada. Después teníamos la mesa de los panes y estaba el candelero. La mesa de los panes y el candelero. Allá, detrás de esta otra cortina estaba el altar del sacrificio, el lavacro del agua, ¿verdad? El altar del sacrificio. Y entonces, era sacrificado el cordero y la sangre era traída, ¿verdad? adentro. Pero, yo quiero hablarles del símbolo, del lugar santo, del lugar santo. Fíjense ustedes que, el pan de la presencia eran doce panes, ¿verdad? De acuerdo, uno por cada tribu de Israel, pero estaban dispuestas en dos columnas, dos columnas y el candelero que es el símbolo del Padre porque el Padre es la luz. El Padre es la luz y de Él irradia la luz para todos nosotros a través de Yahshua. El pan de la presencia, dos columnas simbolizando el Padre y el Hijo. Y se le llama el pan de la proposición, el pan de la presencia. Y es como si, esa es una apreciación de su sierva, ¿verdad? que si, es como la proposición delante del candelero para, delante del Padre para aceptar la humanidad del pueblo de Dios en Yahshua. Y viene, y el Padre la acepta y aquí va en el incienso al lugar santísimo. penetra, llena el lugar santísimo con la presencia del Señor. Ahora, cuando el sacerdote está dentro, entra, penetra, abre la cortina. Cuando nuestro Salvador murió, la cortina se rompió porque la cortina era su cuerpo. Él cargó en su cuerpo nuestros pecados. y esta cortina es el símbolo de su cuerpo. Así que, cuando Él murió en el madero en el calvario, la cortina se rompió. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ahora sí fueron expiados. Fueron, fue hecho el sacrificio. Fue pagado nuestro rescate. Fuimos hechos libres en Cristo el Señor. Fuimos redimidos. La cortina es la que donde se depositaban los pecados y anualmente se limpiaba. Pero cuando nuestro sacerdote expiró en el calvario, esa cortina se rompió. No existe, no está más. Porque fue enterrada, fue mandada hasta lo profundo del mar nuestros pecados. pecados. Es un símbolo de cuando nuestros pecados fueron mandados al fondo del mar. La cortina no más carga pecados. El cuerpo de Yahshua no más carga pecados. Los registros en el cielo en cuanto al juicio es una cosa completamente diferente. Yahshua no carga pecados para hacer expiación todavía hasta el final. la expiación fue hecha una sola vez como dice Hebreos y vamos a continuar. No se escandalicen, no me apedren. Todo lo que digo está en Hebreos. Así que la mesa y el pan de la presencia detrás del segundo velo estaba una tienda llamada el lugar santísimo. vamos al lugar santísimo ¿verdad? La cual tenía el altar de oro para el incienso encendido es como les explicaba ¿verdad? En el día de la expiación y el arca del pacto cubierta completamente con oro. En el arca estaba la vasija de oro conteniendo el maná la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto y sobre la ley de Dios ¿verdad? Pero fíjense las tablas de piedra del pacto porque si no obedecemos los mandamientos no estamos en el pacto y sobre de ella estaban los querubines representando la Shekinah su sombra sobre la tapa del arca pero ahora no es el tiempo de explicar de discutir estas cosas dice el apóstol perdón estoy leyendo la escritura ¿verdad? Estaban los querubines representando la Shekinah o sea es la gloria de Dios su sombra sobre la tapa del arca pero ahora no es el tiempo de explicar estas cosas en detalle el apóstol no explicó acerca del detalle de la gloria del Señor sobre el propiciatorio hemos estudiado hemos estudiado un poco de esto Hebreos 9.6 y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban en el lugar santo los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios siempre diariamente ¿verdad? en el segundo entraba el sumo sacerdote arónico ¿verdad? sólo una vez cada año no sin sangre que ofrecía por sí mismo y por los errores del pueblo esa era la reconciliación anual por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado fíjense bien porque en este mismo en este mismo acerto encontramos la verdad de que de que el sacerdocio de Yahshua no no es como el sacerdocio arónico en cuanto a ir cada año y limpiar y limpiar y los pecados tirados sobre la cortina porque la cortina es el cuerpo del Señor sino que dice que aún el camino al Santísimo no era manifestado que si hubiera sido manifestado entonces no hubiera sido como eso él entraba con sangre cada año para limpiar para expiar los pecados de las personas fíjense porque entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún de pie entre tanto que el lugar santo estaba en su función de pie quiere decir funcionando que el Mesías no había dado su vida todavía por nosotros no se había abierto el camino al Santísimo esto es claro mis hermanos que mientras el lugar santo estaba en función no se había manifestado el camino al Santísimo Hebreos 9 9 lo cual era figura para aquel tiempo presente el lugar santo era figura para ese tiempo presente cuando terminaba el primer pacto y estaba por entrar el segundo pacto en la presencia de Yeshua entrando al lugar Santísimo manifestándose en el lugar Santísimo en el cual se ofrecían esto es en el lugar santo dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia o sea que aquí nos va a explicar la ineficacia del lugar santo comparada con la eficacia del primer pacto ¿verdad? del lugar santísimo vamos a decir porque ese es el primer pacto también al que hacía o sea que no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio que consistía solo en viandas en bebidas diversos lavamientos ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reformación o sea que hay una reformación de las cosas en cuanto se termina el primer pacto está establecido que el el lugar santo correspondía al primer pacto Hebreos 9 11 más estando ya presente Cristo ya presente Yahshua sumo sacerdote de los bienes que han de venir ahora sí otra confirmación ¿de qué es sumo sacerdote Yahshua? ¿de qué? ¿de volver a ofrecer la sangre? hemos visto que no pero dice él sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el más grande y más perfecto tabernáculo fíjense bien no hecho de manos humanas esto es que no es de este mundo creado este tabernáculo humano este tabernáculo no es hecho de manos humanas no es no es ni siquiera de este mundo creado y el único que no es creado mis hermanos aún en este mundo ni en el otro es Yahweh porque él ha creado todas las cosas el tabernáculo de Yahshua es Yahweh y Yahweh y Yahshua es tabernáculo del Padre también templo del Padre y Yahweh es templo de su hijo no es hecho de manos humanas bueno él entró en el lugar santísimo una vez y por todas ¿cuántas veces? una vez y por todas cuando Yahshua murió en el Calvario y fue sepultado y en su resurrección él entró después de ascender al cielo él entró en el lugar santísimo una vez y por todas y él entró no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros más por medio de su propia sangre y así haciendo libre al pueblo para siempre ¿para cuando nos hace libres cuando creemos en Yahshua? para siempre nos hace libres entró una vez al lugar santísimo de una vez y por todas ¿y por qué es esto? porque está en el Padre no hay de que voy a salir y voy a ofrendar a mi Padre mi sangre porque la sangre fue ofrecida en el altar del sacrificio y nuestro Padre tomó el cuerpo de su hijo y se vistió con él para presentarse a nosotros de manera que esa es la forma que él entró en el lugar santísimo una vez y por todas yo puse pero la 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 una una vez y para siempre y él entró no por medio de la sangre de 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 animales ¿verdad? más por medio de su propia sangre que fue vertida fue derramada por nosotros este es nuestro salvador humano muriendo por nosotros y así haciendo libre al pueblo ¿para cuándo? hasta después de estar seguros de nuestra libertad hasta después hasta que nos presentemos y seamos juzgados y todo esto no esto no no se escandalicen estoy hablando en esta manera porque es necesario que comprendamos tanto el liberal como el legalista que el señor nos hizo libres para siempre que el sacerdocio de Yahshua es precisamente la garantía de que hemos sido salvos de que el señor está unido al padre y que esa es una intercesión eterna no una intercesión continua como el el demonio la tomó por medio del papado y es lo que hace no es una intercesión eterna el padre abrazó nuestra humanidad y entonces por medio de la sangre del sacrificio de Yahshua así nos hizo libres para siempre hebreos 9 13 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos pongan atención mis hermanos santifica para purificación de la carne porque esta era pues una comparación que es hecha entre Yahshua y los animales quemados fuera del campo nosotros vimos que cuando el sacrificio anual verdad cuando el sumo sacerdote terminaba los sacrificios el toro que fue ofrecido y los animales que fueron ofrecidos el macho cabrillo verdad eran llevados a un lugar determinado limpio san y eran quemados completamente y entonces la purificación de la carne era porque ellos ponían cenizas de estos animales en el agua y se lavaban y entonces eran santificados para purificación de la carne o sea de quitar toda la iniquidad de pensamientos y de suciedad del ser humano pero fíjense ustedes cuanto más la sangre del mesías el cual por medio de el espíritu fíjense por medio de que mis hermanos por medio del espíritu eterno por medio del padre que es el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al padre a dios mismo purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al dios vivo o sea cuanto más la sangre de nuestro yashua por medio del espíritu eterno por medio de su padre aquí el nuestro sumo sacerdote está ministrándonos al padre y por medio de esa ministración de del espíritu eterno que es el padre por eso ofreciéndose a sí mismo sin mancha a dios y el purificará nuestras conciencias de las obras muertas las obras muertas son las obras de la carne verdad porque las obras de la carne son muerte son solamente hay vida eterna en nuestro padre en cristo en yashua en el padre para que sirváis al dios vivo así así que miren es tan claro yashua nos ministra por medio del espíritu eterno nos ministra la presencia del padre y entonces su presencia en nosotros purifica nuestras vidas de toda la suciedad inundicia es nuestro es nos lava ahora sí que lávame la sangre del señor límpiame de toda mi maldad rindo a ti mi vida hazme pues señor tuya por la eternidad y saben como soy suya por la eternidad porque el señor abrazó el cuerpo el cuerpo de yashua porque yashua está en él yo tengo la seguridad y la certeza de que yo soy abrazada en yashua mi salvador para servir a dios vivo y sé que soy libre eternamente de toda la atadura de los pecados de toda la inmundicia de mi carne soy libre mis hermanos esto es esto es gracia este es el evangelio de la gracia y esto es esta limpieza es para servir al dios vivo para servir al dios vivo quiere decir que no una vez salvos y salvos una vez salvos y hago lo que quiero porque el primer pacto establece claramente verdad si obedecemos sus mandamientos si estamos en su en su amor obedeceremos sus mandamientos mis hermanos el que no toma en serio esto y quiere estar unido a yashua solo por la redención y hacer lo que quiera simplemente no está en yashua piensa que está pero no está en yashua hebreos 9 15 es por la razón de su muerte que él es el mediador del nuevo pacto fíjense esta es la escritura es por razón de su muerte que él es mediador del nuevo pacto o testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento del primer pacto esto fue lo que se arregló del primer pacto por eso es que es diferente el primer pacto el lugar santo eran sacrificios sangre diariamente mañana y tarde sangre sangre el servicio de expiación sangre pero cuando vino nuestro señor fue para que su muerte para fuera para la redención de las transgresiones que había debajo del primer pacto testamento o sea que el nuestro Yahshua es ministro en la presencia del señor para perdón para salvación eterna por la eternidad él es nuestra seguridad y nuestra garantía para nosotros y para los israelitas del pasado porque el primer testamento era los sacrificios y en el y en el nuevo testamento es su sangre los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna o sea que aquí está incluyendo al primer testamento verdad porque es el mismo solamente bajo mejores promesas como dice el señor bajo mejores promesas y bajo la realidad de la muerte de nuestro Yeshua su sacrificio por nosotros porque donde hay testamento necesarios que intervengan la muerte del testador porque el testamento es confirmado en los que son muertos de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre otro punto bien claro para que entendamos y aceptemos que nuestro besía será divino y humano el padre en él era era su divinidad porque dice donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador nuestro padre en Yeshua es vida y no podía morir porque Dios no muere es eterno por eso fue necesario un cordero para el sacrificio y el cordero fue Yeshua el testamento del pacto del segundo pacto fue desellado con la sangre de Yeshua y el padre en su hijo estando en su hijo eso quiere decir mis hermanos algo bien profundo quiere decir que el padre estuvo con su hijo en su muerte que no lo abandonó que estuvo con él y que como salmo 22 parece que leímos cuando el salmista hablaba acerca de de esto y estaba hablando de que aún en la muerte dice tu canto estará conmigo era necesario la sangre para sellar el testamento y fue la sangre de Yeshua y esto lo hizo mediador del nuevo pacto Hebreos 9 19 porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo roció al mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado para vosotros se fijan ustedes ellos tenían un testamento el testamento de ellos y era la sangre del pacto la sangre de Yeshua que vino al morir nuestro Señor selló el testamento con ellos y abrió el nuevo pacto para todos nosotros además además de esto roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio todo fue consagrado el sumo sacerdote harón hacía consagración de toda de todo el departamento de todo el tabernáculo y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión o sea que el primer pacto cubrió todo el todo si nosotros recordamos el servicio de expiación el sumo sacerdote rocía su sangre primero va adentro verdad del lugar santísimo en el pacto en el arca del pacto y así va expiando la cortina los muebles de los departamentos hasta hasta el altar del sacrificio es purificado es expiado es santificado porque no hay remisión sin sangre el antiguo pacto como el nuevo pacto está sellado con la misma sangre de Yahshua ahora así es como las copias de las cosas celestiales tenían que ser purificadas o sea que así era como se purificaba el santuario terrenal el santuario levita pero fíjense bien pero las cosas celestiales estas mismas requieren mejores sacrificios que estos porque el mesías ha entrado al lugar santísimo lo dice bien claro no es cierto porque es que lo ponemos en el lugar santo el mesías ha entrado al lugar santísimo el cual no es de hechura humana y veramente una copia del verdadero o sea que no es ni ni es hecho humano ni es una copia del verdadero tampoco se fijan ustedes no es una copia del lugar santo del santuario físico en el cielo sino dentro del cielo mismo para aparecer ahora en nuestro beneficio en la misma presencia de Dios en el Padre mis hermanos ese es el tabernáculo de Yahshua ese es el lugar donde está su humanidad en el Padre en la presencia de Dios nuestro Yahshua es el ministrador de la presencia del Padre más que esto Él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo fíjense bien otra vez fíjense que claro está no hay vuelta Él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez continuo no eterno como entra el sumo sacerdote sacerdote en el santuario cada día cada año perdón Hebreos 9 25 más que esto Él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez mis hermanos es claro Yahshua no está ofreciendo su sangre una y otra vez delante del Padre esto eso no no es así este sacerdocio de vez tras vez está contaminado dice una y otra no una y otra vez no es continuo es eterno como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año o sea que Yahshua no no entró como entraba el sumo sacerdote cada año para con sangre que no era de Él mismo de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo ¿ustedes se imaginan sacrificado cada vez que cada uno pecó ¿cuándo? no al ofrecer la sangre del Señor estamos ofreciendo es como ofrecer un cordero nuevamente y el sacrificio ya fue ofrecido al ofrecer la sangre del Señor para nuestros pecados nuevamente cuando ya hemos sido perdonados no podemos hacer eso nuevamente porque Él entró una sola vez por nosotros en el santuario hemos sido perdonados y estamos estamos en el Padre por medio de Yahshua Hebreos 9 a 25 más que esto Él lo entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez y mis hermanos esto está haciendo referencia al servicio anual del sumo sacerdocio arónico cuando entraban y hacían la expiación cada año de los pecados así que Yahshua no entró para ofrecerse una y otra vez como el sacerdocio arónico no dice de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo más ahora una vez en el fin del mundo en el fin del tiempo para deshacimiento del pecado apareció por el sacrificio de sí mismo o sea que Él entró con su sacrificio ¿verdad? entró con su sangre preciosa al lugar santísimo fue lo que entró de nuestro Señor la sangre ¿verdad? la Shekinah y sabiendo quién es nuestro sumo sacerdote ¿cómo podríamos dudarlo? porque hay muchos que es que si la sangre no entró al arca del pacto entonces no tocó el arca del pacto entonces no 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 hay redención mis hermanos es por eso que el Padre tomó el cuerpo de Yahshua la sangre entró a la Shekinah el Padre mismo la entró apareció por el sacrificio de sí mismo y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio así como nosotros está establecido que nosotros vamos a morir y después el juicio si Jesús no viene antes así Cristo fue ofrecido una vez una vez murió una vez fue su sacrificio una vez fue suficiente para cargar con los pecados de muchos la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación se fijan esto es independientemente de la salvación de cuando un pecador que no ha conocido al Señor viene al Señor y entonces viene y acepta el sacrificio de Yahshua le predicamos al Cordero de Gloria al Cordero que fue traspasado por nosotros pero no lo dejamos en la sangre del Cordero sino que le decimos ahora tienes un sumo sacerdote el cual está unido al Padre y el cual y por medio de esa unión al Padre eres santificado en el Padre y tienes el poder del Espíritu eterno en ti del Padre eterno en ti para poder para vivir una vida santa eso es gracia así Cristo pues fue ofrecido una vez ¿verdad? y vendrá sin pecado vendrá sin pecado porque lo que lo que se dice en cuanto al servicio de expiación es que los pecados están en el cielo sabemos que el Señor tiene registrados nuestros pecados eso lo sabemos y vamos a ver el juicio para todo esto pero pero el Señor Yeshua no carga los pecados no es un servicio de expiación la expiación fue completada en la cruz del Calvario y el Señor ascendió al trono a la shequina de su Padre porque ascendió unido a su Padre y esa es nuestra garantía de salvación esa es la gracia de Dios así que una vez dice aquí una vez ay perdón para deshacimiento del pecado se me había olvidado no resalté ¿para qué? para deshacer el pecado de nosotros para desaparecer por eso puede decir que ha puesto nuestros pecados en lo más profundo de la mar porque dice que no se acordará de ellos no más y el sumo sacerdocio de Yeshua es nuestra garantía de que estamos aceptados en el amado Padre celestial Hebreos 10 entramos a Hebreos 10 porque esto va seguido el tema va se sigue porque la ley o sea que la ley ceremonial la ley de los sacrificios teniendo la sombra de los bienes venideros la sombra se fijan pero no la actual manifestación de los originales o sea que los sacrificios ceremoniales los sacrificios de los corderos y todo era una sombra de los bienes venideros pero no es no era la manifestación actual no era de los originales no era nunca puede el primer pacto nunca puede por medio de los mismos sacrificios que se repiten año tras año sin tener fin llevar a la meta o sea a la perfección a aquellos a quienes se acercan al santo lugar para ofrecerlos esta es una comparación con el con el sumo sacerdocio terrenal con el sacerdocio celestial que es el de Melquisedec de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos porque si los que se acercan para hacer este servicio ofrecer el sacrificio hubieran sido limpios una vez y por todas no tendrían más pecado en sus conciencias este es otro punto que debemos entender cuando hemos sido salvos hemos sido aceptamos a nuestro señor Yahshua él nos salva y nos y nos lleva en él al lugar santísimo ahora podemos ir al padre gozar y vivir en su santidad por medio del cuerpo de Yahshua abrazados a él y entonces ya no tenemos más conciencia del pecado porque si dios no lo recuerda nosotros tenemos que olvidarlo si el señor Yahweh dice yo he borrado tus iniquidades y no me acordaré más de tus pecados nosotros tenemos que olvidarlo el ser humano que está abrazado a su Yahshua y abrazado al padre con él está gozando de una relación de padre e hijo con Yahweh su padre verdadero y entonces dice que ya no hay conciencia porque fuimos perdonados ellos tienen conciencia pero nosotros hemos sido perdonados todos nuestros pecados han sido desechados no es todo lo contrario a eso que acabamos de ver en estos sacrificios hay un recordativo de pecados año tras año si nosotros creemos que nuestro sacerdote está pleading his blood todo el tiempo su sangre y su sangre y su sangre es como traer el cordero una vez y ahí está el cordero sacrificado y otra vez y otra vez es pisar la sangre del sacrificio pero es todo lo contrario en este sumo sacerdocio arónico había un recordativo de pecados año tras año pero en el sacerdocio de Melquisedec no hay recordativo como hemos visto no hay es lo contrario de este porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados por lo cual cuando él entró en el mundo él dijo sacrificio y ofrenda no quisiste más a mí me preparaste un cuerpo y está hablando de la de la encarnación de nuestro padre celestial en su hijo hemos analizado este este salmo cuando David está hablando y está hablando de del mesías que vendría dice sacrificio y ofrenda no quisiste más a mí me preparaste cuerpo porque viene de la descendencia de David holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron o sea todo lo que estaba en el en el primer pacto hebreos 17 entonces dije he aquí entonces dije David está hablando he aquí yo vengo en la cabecera del libro está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad y nosotros pensamos espiritualmente David porque está citado en hebreos pero es es el salmo 40 me parece de David que es cuando él está anunciando al Mesías que maravilla que que David pudo ver el Señor le dio ver a David al Mesías de su simiente que vendría y él dice aquí vengo en el libro está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad diciendo arriba sacrificio sacrificio y ofrenda locautos expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley la ley ceremonial entonces aquí vengo para hacer tu voluntad él quita el primer sistema en orden de establecer el segundo en otras palabras el pacto primero se caduca y empieza el segundo sistema que es el nuevo pacto Hebreos 10 10 es en conexión con esta voluntad con la voluntad de Dios de terminar el sistema primero y empezar el nuevo que nosotros hemos sido separados por Dios y hechos santos de una vez por todas esto está lo está acotejado con la King James está explicado en otras palabras pero dice lo mismo es en conexión con esta voluntad la voluntad de Dios de terminar porque él no se agradó de todos ya de todos esos ríos de sangre verdad y Jesús Yahshua entró y con un sacrificio hizo perfectos a todos es en conexión con esta voluntad que nosotros hemos sido separados por Dios y hechos santos de una vez por todas a través de la ofrenda de Yahshua el cuerpo del Mesías lo volvemos a repetir mis hermanos es bien claro es bien es maravilloso es glorioso mis hermanos es algo precioso cuando nosotros podemos ver y entender que es a través del cuerpo del Mesías a través de su ofrenda su ofrenda con que fue hecho su sacerdote nuestro nosotros hemos sido separados por Dios y hechos santos de una vez por todas o sea que el sumo sacerdocio de Yahshua mis hermanos ay que gloria no solamente elimina nuestros pecados no solamente los borra los quita de su mente del Señor para siempre sino que también dice que nos santifica porque en esa voluntad es que hemos sido separados para Dios somos apartados cuando venimos a nuestro a nuestro Padre cuando nos entregamos a Jesús aceptamos su sacrificio por nosotros estamos con la conciencia de que estamos aceptando al Mesías divino en el Hijo entonces nosotros somos separados para Dios somos santificados de una vez por todas a través de la ofrenda de Yahshua el cuerpo del Mesías ahora cada sacerdote está cada día haciendo su servicio ofreciendo vez tras vez los mismos sacrificios los cuales nunca pueden quitar los pecados pero este nuestro sumo sacerdote después que él ha ofrecido para siempre fíjense bien un solo sacrificio por los pecados se sentó a la mano derecha de Dios que entendemos que es lo que significa desde entonces a esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y hemos visto verdad que ya cuando sus enemigos son puestos por estrado de sus pies es cuando sucede otra cosa porque por una sola ofrenda él ha traído a la meta o sea a la perfección fíjense bien ustedes cuál es la perfección de nosotros no es nada de chura humana yo misma no comprendía el alcance de esto hasta que estudié hebreos porque por una sola ofrenda ha traído a la perfección a la meta que es la perfección en nuestro padre para siempre por una sola ofrenda así que cuando venimos al padre en el nombre de Yahshua él es nuestra ofrenda el nombre del señor es nuestra ofrenda aquellos quienes están siendo apartados por Dios y hechos santos se fijan a nosotros que hemos sido apartados para Dios y hechos santos porque porque la presencia de Dios santifica por eso es que es importante él es el espíritu eterno por eso es importante este mensaje y por eso es importante comprender que es un solo Dios que el padre vino a presentarse a nosotros en la humanidad de Yahshua y que así está en el cielo presentado a nosotros en la humanidad de su hijo pero es un solo Dios y el espíritu santo también es testigo fíjense bien para aquellos que todavía están entrampados en la trinidad y el espíritu santo fíjense y el espíritu santo también es testigo un trinitario diría es que el espíritu santo hace testimonio de esto fíjense a nosotros porque diciendo después este es el pacto el cual yo haré el espíritu santo está hablando ok yo haré con ellos después de aquellos días y quien hizo el pacto de Dios verdad pero vamos a ver dice quien Adonai el espíritu santo es Adonai es Yahweh nuestro Dios yo pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en sus mentes entonces agrega y sus pecados y sus maldades yo no recordaré jamás ahora pues donde hay perdón por esto no es más necesaria una ofrenda por el pecado se fijan si hemos sido perdonados en Yahshua esto es para los que han sido perdonados Yahshua es el sumo sacerdote de aquellos que han sido perdonados cuando venimos ya a él somos perdonados y entonces Yahshua es nuestro sumo sacerdote y entonces sucede todo lo que hemos visto en nosotros somos santificados por medio del padre en nosotros porque hemos creído en la presencia del padre en su hijo y este y entonces somos participantes del nuevo pacto solo entonces dice hermanos porque ese es el pacto que haré dice con ellos día en aquellos días él escribe su ley en nuestros corazones la escribe en nuestras mentes y dice y agrega y de sus pecados y sus maldades no recordaré yo dice yo Yahweh no recordaré nunca más ahora pues donde hay perdón por esto no es más necesaria otra ofrenda por el sacrificio otra ofrenda por pecados no hay más necesidad de ofrenda ¿por qué? porque hemos sido perdonados y ahora vamos a ser somos al ser perdonados somos apartados como dice Pablo y somos santificados en el padre Hebreos 10 19 así que hermanos tenemos confianza para usar el camino hacia adentro into dice dice King James hacia adentro del lugar santísimo abierto por la sangre de Yahshua o sea que su sangre es la que abrió es la que abrió el camino ¿verdad? porque su cuerpo es el camino abierto por la sangre de Yahshua Él lo inauguró para nosotros el camino al santísimo ¿verdad? porque dice tenemos confianza para usar el camino hacia adentro del lugar santísimo abierto por su sangre de Yahshua Él lo inauguró o sea que no había antes no había camino al santísimo no había camino al padre estaba cerrado por el pecado de la humanidad para pero Yahshua con su sacrificio su sangre abrió el camino lo inauguró para nosotros como un nuevo y vivo camino a través del velo esto es decir de su cuerpo explico despacio para que puedan podamos comprender claramente antes no había camino a Dios estábamos destituidos de la gloria de Dios pero la sangre Yahshua al morir con su sangre preciosa inauguró abrió el camino hacia el lugar santísimo por medio de un camino nuevo y vivo fíjense bien que dice nuevo no es viejo no es un camino viejo como viejo es nuevo camino en a través del velo que es su cuerpo vivo porque Yahshua vive en su padre un camino vivo su padre es la vida de él fue siempre la vida de Yahshua a través del velo esto es decir de su cuerpo mis hermanos por eso es que nosotros podemos penetrar el santísimo con confianza y no es ir y arrodillarnos solamente delante de o en un templo en el santísimo lugar del templo en el cielo no mis hermanos o que podemos entrar a él y ver al padre es mucho más profundo que esto quiere decir que por el camino del cuerpo de nuestro Yahshua por su cuerpo nosotros estamos en su cuerpo porque somos humanos él es nuestro hermano entonces el señor abraza Yahshua en él Yahshua está en el padre una unión del padre que es espíritu con la humanidad y entonces ese es el camino por el cual yo atravieso el velo y entonces me uno a mi padre Yahweh soy unida al padre que perdí cuando Adán y Eva cayeron en pecado soy recogida nuevamente en el amor de mi padre y él me perdona y me dice no tengas temor yo no me acuerdo más de tus pecados te salvo te aparto y te santifico para siempre cuánto hemos perdido de la gracia de la salvación por doctrinas de hombres por opiniones de hombres hebreos 10 21 nosotros también tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de dios nosotros somos la casa de dios por lo tanto acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero en la completa seguridad que viene de la confianza o de la fe de la confianza en Yahweh que él nos ha perdonado con nuestros corazones rociados limpios se acuerdan del agua que limpia porque fuimos rociados con la sangre del cordero rociados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura el agua del bautismo de nuestro salvador en la muerte de nuestro señor continuemos asidos en la esperanza que conocemos sin fluctuar porque el que hizo la promesa es digno de confianza yo no puedo más que llorar porque esta salvación es grande es grande el señor no no me ve como yo me veo indigna y perfecta inútil él me él me apartó para santificarme con su presencia y te apartó a ti y no se acordará más de tus pecados por eso es que es necesario que tengamos que tengamos la que nos acerquemos al lugar santísimo con nuestro sumo sacerdote con un corazón sincero confiados en la promesa de nuestro Yahweh con nuestros corazones limpios por la rociados con la sangre del cordero de una mala conciencia también nuestros cuerpos lavados y así nos nos hacemos desde la promesa y de la esperanza de la salvación porque creemos y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que nos llevó hasta el lugar santísimo hasta la misma presencia del padre a estar en el padre porque ahora somos parte de su de él somos restaurados como fuimos en Eva y Adán Eva en Adán y Eva perdón Hebreos 10 24 y pongamos atención los unos a los otros en orden de urgirnos al amor y a las buenas obras no haciendo negligencia de nuestra congregación como algunos lo han tomado como práctica en lugar de esto animándonos unos al otro y hagamos esto mucho más mientras vemos que el día se acerca este es tiempo de poner atención unos con otros de que la hermandad se una en amor y en santidad en su padre Hebreos 10 26 porque si deliberadamente continuamos pecando porque puede ser que nosotros hemos sido lavados y nos vamos pero si hacemos esto deliberadamente deliberadamente quede claro esta palabra deliberadamente rechazamos el sacrificio y rechazamos al padre en el sacrificio continuamos pecando después de recibir el conocimiento de la verdad deliberadamente renunciamos a la salvación no queda más un sacrificio por los pecados entonces si no hay sacrificio ya para nosotros no importa si fuimos limpiados antes pero entonces nos hemos salido del pacto hemos negado hemos deliberadamente rechazado el pacto con Dios dice que si no solo el terrible prospecto de juicio porque así como vimos que morimos y seremos juzgados de fuego devorador que consumirá a los enemigos el juicio eterno algunos algunos quien se desentiende de la ley de Moisés es muerto sin misericordia bajo la palabra de dos o tres testigos pensad cuanto más peor Hebreos 10 29 será el castigo merecido por alguno que ha pisoteado bajo sus pies al hijo de Dios fíjense ustedes si no es importante esta verdad es importantísima porque si nos echamos atrás Pedro habla de como dice la perra lavada se vuelve la perra que la puerca lavada se vuelve a lodo y el perro se vuelve a su vómito es que cuando hemos sido limpiados y lavados y santificados apartados y y y y concienzudamente decidimos no yo no quiero esto yo quiero el mundo nos vamos entonces dice que somos merecedores del peor castigo porque pisoteamos bajo nuestros pies al hijo de Dios quien ha tratado como algo común la sangre del pacto la cual lo hizo santo y quien ha insultado al espíritu de gracia se fijan ustedes que va junto porque porque es el espíritu eterno es Yahweh el padre que nos santifica por medio cuando vamos a él por medio de su hijo que nos hace santos y entonces pisoteamos la sangre del pacto por eso mis hermanos dice el apóstol que debemos tener considerar con temor y temblor nuestra salvación porque el demonio anda buscándonos como león rugiente pero nosotros hemos sido apartados y somos cuidados como el pastor cuida sus corderos porque aquel que conocemos fíjense esto que es bien bonito bien grande puntos que nos aclaran y nos hacen ver más al padre en Yahshua el padre es Dios porque aquel que conocemos el apóstol está hablando de Yahshua porque a él aquel que conocemos es él el que dijo la venganza es mi responsabilidad yo pagaré y luego dijo Adonai juzgará a su pueblo es una cosa terrible caer en las manos del Dios viviente se fijan ustedes quien es el que nos juzga quien es el que nos va a juzgar Adonai Adonai porque él no va a juzgar solamente a los que se regresaron a hacer el mal y renegaron del pacto sino va a juzgar a todo el mundo ahora porque es que aparente contradicción no hay contradicción cuando creemos la verdad el padre y el hijo que el padre dio todo el juicio al hijo claro que no hay contradicción porque porque el padre está en el hijo y el hijo está en el padre Yahshua es Adonai y Adonai es Yahshua de manera que esto es para que podamos comprender que es un punto aparte verdad de lo que venimos estudiando solamente para que consideremos entonces el señor dará el pago a aquellos que que se van que reniegan del pacto y que lo echan lo pisotean Hebreos 10 32 pero recordar los primeros días cuando después de haber recibido la luz vosotros soportasteis una dura aflicción con sufrimiento mis hermanos cuantos venimos al señor sin sin haber sin haber dejado atrás lo que antes era precioso para nosotros o algunas personas que tal vez fueron preciosas para nosotros se quedaron atrás y dolió el corazón pero también hubo persecución para algunos algunos fueron perseguidos como en este tiempo los apóstoles están hablando fue duro seguir al señor en ese tiempo como será en los próximos tiempos que se vienen no está lejos algunas veces fuisteis públicamente difamados y perseguidos mientras que en otros tiempos vosotros os mantuvisteis leales ante aquellos tratados de esta misma manera porque vosotros compartisteis los sufrimientos de aquellos que fueron puestos en prisión 10.34 y 35 también cuando vuestras posesiones os fueron quitadas vosotros lo aceptáis disgustosos mis hermanos cuando venimos al señor y nos entregamos todo es de Dios todo lo que somos y lo que tenemos y todo es de Dios la persona miserable que está contando los chiles para ver que le da a Dios o que no le da al señor está siendo miserable y en el evangelio de salvación no hay miserabilidad hay hay gloria eterna hay bondad eterna hay dadimosidad porque Dios se dio a sí mismo para salvarnos y Yahshua se dio a sí mismo para salvarnos porque os es necesario ser pacientes así que no echéis de vosotros ese valor el valor de vivir para Dios y en el señor el cual lleva en sí tan grande recompensa porque os es necesario ser pacientes para que por haber hecho la voluntad de Dios fíjense paciencia y hacer la voluntad del señor obtengamos lo que él ha prometido o sea que la promesa de perdón es cierta la promesa de que nuestros pecados están borrados y echados al profundo del amar es cierta la 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 certeza que debemos tener en Yahshua es cierta pero debemos permanecer en el señor hebreos 10 37 porque hay muy muy poco tiempo y hoy puedo gritarlo al mundo ya no hay tiempo se terminó el señor viene pronto el que ha de venir vendrá y no tardará pero la persona quien es recta quien ha aceptado su Yahshua ha sido apartado y santificado vivirá su vida confiando sin dudar confiando y si se vuelve atrás no agradará a mi alma por lo tanto nosotros no somos de los que se vuelven atrás y somos destruidos por el contrario mantenemos nuestra confianza para preservación de vida para vida eterna dice King James nosotros mantenemos nuestra confianza en nuestro sumo sacerdote que es Dios y que es hijo que es espíritu y que es humano y nos entiende podemos ir sin temor a él entrar a la Shekinah que es su gloria la escritura santa establece vamos a repasar antes de esto quisiera traerlos a una experiencia que me vino a la mente y quiero compartírsela porque es como esto la confianza que debemos tener es como la confianza de una hermana que recién murió me compartieron el video que hizo su esposo no recuerdo los nombres pero en pocas palabras lo voy a decir no con todos los detalles la hermana estaba tuvo una enfermedad pareciera ser larga verdad y cayó al momento ya de que iba a morir en ese día y el esposo ustedes se imaginan lo que una enfermedad larga produce en nosotros verdad un ser querido mucho dolor en el corazón así que en ese día en que la esposa fallecería él entró al cuarto de ellos y la vio ella tenía la mirada fija en una esquina y la mano levantada y y estaba sonriente con una sonrisa y entonces el esposo le preguntó estás viendo a Jesús y ella le dijo que sí y después de esto yo no recuerdo todos los detalles verdad busquenlo está lo tengo guardado en mi Facebook cuando el esposo se fue a tomar un baño caliente se estuvo 15 minutos en el baño orando y llorando su tristeza de su esposa y ya cuando salió ya listo para enfrentar otra vez y ver a su esposa ella todavía estaba con su mano levantada y sonriendo y entonces dice que de de ya para ya en el final su esposa mantuvo sonriendo verdad y entonces hizo una voz de niña y entonces dijo una dos tres como dicen los niños cuando van a brincar sobre su padre y murió descansó en el Señor y mis hermanos esa confianza que mostró esta hermana es es gloriosa es maravillosa no había duda y ella estaba por fe viendo a su Señor o el Señor le dio la visión pero ella se tiró como una niña a los brazos de su padre podemos pensar y así esa es la confianza que nosotros debemos tener en que Yahshua nuestro sumo sacerdote está unido al padre y esa es nuestra garantía de salvación esa es la gracia ahora si vamos a resumir nuestro estudio recordando verdad la escritura santa establece entonces el sumo sacerdocio de Jesucristo es la garantía del perdón obtenido a través de su sacrificio para hacer perfectos a los que han creído en él esto es lo que es el sumo sacerdocio de Yahshua es la garantía del perdón obtenido a través de su sacrificio para ser perfectos a los que han creído en él conforme a nuestro estudio de hoy aquellos que no se volverán atrás sino que con fe seguirán a su salvador al lugar santísimo al tabernáculo no hecho de manos la gloria de la Shekina de Yahweh su trono su gloria entramos a su gloria en su santidad así que resumimos acerca de estos tres temas de nuestro sumo sacerdote Yahshua número uno Yahshua es el hijo del hombre hay que ver desde el primero verdad Yahshua es el hijo del hombre es un hombre es un ser humano como fue cuando anduvo en la tierra como usted como como el ser humano es nuestro hermano en humanidad perfeccionado por su sufrimiento y muerte para ser nuestro sumo sacerdote segundo la orden de Melquisedec es un sacerdocio familiar cuya raíz es Yahweh el padre mismo quien es el tipo del sacerdocio de Yahshua o sea que Yahshua es el antitipo del sacerdocio del padre el antitipo se encuentra con el tipo y es el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote Yahshua Melquisedec rey de Salem es la profecía del perfecto sumo sacerdocio bajo la orden de Melquisedec en Yahshua siendo Yahshua el antitipo de Melquisedec original el primero quien es Yahweh Dios cuarto punto la intercesión de Yahshua es una intercesión eterna no sangrienta continua es eterna sin ofrecimiento de sangre porque esto lo hizo una vez y para siempre quede claro porque este es un tema bien esto es un punto bien sensitivo bien sensible no es que vamos a hacer que estoy diciendo no vaya alguien a decir es que ah es que esta señora dice que somos salvos sin la sangre de Yahshua no hay perdón sin sangre sin la sangre de nuestro Salvador estoy diciendo que el sacerdocio de Melquisedec no tiene que ver con ofrecer la carne vez tras vez por lo que hemos visto que el ofreció su sacrificio y su sangre una sola vez y fue suficiente porque esto lo hizo una vez y para siempre el sumo sacerdocio de Yahshua va más allá de los rudimentos del Evangelio de Cristo o sea de la de la del creer en el Señor del arrepentimiento del bautismo de la recepción del Espíritu del juicio incluso como lo describe Hebreos ¿verdad? hacia la va más allá hacia la perfección en el poder de una vida sin final porque está unida a su Padre Yahweh nuestro sumo sacerdote es esto va más allá el sumo sacerdocio de Yahshua a la perfección en el poder de nuestro Padre Yahweh el sumo sacerdocio de Yahshua el sexto el sumo sacerdocio de Yahshua es el Evangelio de la gracia es en realidad mis hermanos este es el verdadero la verdadera salvación por la gracia la gracia es la condescendencia del Padre para tomar la humanidad de Yahshua y así la de nosotros esa es la gracia la gracia salvadora es la condescendencia de Dios al darse a sí mismo en su Hijo al hablar de la salvación hablamos del Padre y del Hijo juntos la gracia es la condescendencia del Padre para tomar la humanidad de Yahshua y así la de nosotros y morir debía haber puesto y sufrir el sacrificio por nuestros pecados y ser nuestro sacrificio esta es la salvación por la fe en Yahshua esta es la salvación por gracia el sumo sacerdocio de Yahshua tiene como sólido fundamento y garantía las dos promesas de Yahweh Dios hechas con juramento primero la primera promesa es el pacto sempiterno aquel de que él dice que vimos todavía aquí que es nuestro Dios nosotros su pueblo si obedecemos sus mandamientos y luego el pacto hecho a David el reinado eterno para la simiente de David Yahweh en su hijo es un Dios y Rey por la eternidad o sea que esta es estas dos promesas son las la el el sólido fundamento para el sacerdocio de Yahweh en el cual se encierra todo lo que hemos dicho antes si nos damos cuenta nosotros gentiles que fuimos injertados a la vid verdadera somos considerados hijos de Dios al igual que el pueblo de Israel por las dos promesas hechas de Yahweh o sea que no somos salvos aparte de los israelitas no somos salvos junto con ellos o sea que al igual que el pueblo de Israel porque tenemos para ser salvos tenemos que entrar en el pacto nuevo pacto que fue el de nosotros que el 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 nuevo pacto que hemos estudiado y el antiguo pacto que el señor se dio también con su sangre ahí vamos todos juntos al igual que el pueblo de Israel por las dos promesas hechas de Yahweh también primero porque Dios dice yo te seré por Dios y tú me serás por hijo así que estamos unidos allí y luego el segundo las misericordias a David de manera que estamos incluidos en el Israel espiritual de Dios como lo llamamos verdad eso si creemos en el padre y en el hijo Gálatas 3 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo en quien debemos ser bautizados no en la trinidad mis hermanos somos bautizados en Cristo porque entonces estamos vestidos del cuerpo de Cristo y al estar en el cuerpo de Cristo en donde estamos en el padre estamos metidos en la gloria del padre que nos santifica ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni hay libre no hay varón ni mujer mis hermanos porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús todos nosotros todos judíos griegos esclavos libres varones hombres y mujeres todos somos uno en el en nuestro sumo sacerdote Yeshua y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa o sea que vamos todos juntos fuimos injertados en esa maravillosa vid verdad dice Yeshua yo soy la vid verdadera para que nuestro padre que es el labrador el padre nuestro Yahweh que es el labrador representado en esa parábola nos 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 limpie nos nos santifique diariamente con su presencia y haga su voluntad en nuestras vidas mientras nosotros hacemos su voluntad para seguir perteneciendo al primer pacto así que mis hermanos este es el evangelio este es el 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 tema hemos concluido con todo lo con lo pertinente al sumo sacerdocio de Yeshua yo espero que todo fue claro conforme a la escritura porque nada quiero insertar de mí misma he pedido al señor si voy a hablar algo por mí misma y a decir mentiras strike me mejor que él termine conmigo en este momento y en el momento que estoy hablando porque yo no quiero engañar a nadie no quiero tener la sangre de nadie sobre mí mis hermanos la palabra de Dios no miente es verdadera así que tú vas a elegir a quién vas a creer vas a creer a la palabra de Dios o vas a seguir con todos los argumentos que sobran para que te vayas atrás de alguien algo alguien diferente porque no es el mismo Yeshua no es que todos los caminos van a Dios no Roma eso sí es cierto pero el camino a Dios es el camino a través del cuerpo de nuestro Yahshua quien es nuestro sumo sacerdote que nos lleva al lugar santísimo que es la presencia misma del Padre en el Padre su gloria su Shekinah ahí es donde estaremos seguros para siempre perdonados restaurados santificados para gloria de su nombre vamos a orar nuestro Padre celestial rey de gloria y de grande amor y de grande misericordia te alabamos Padre glorificamos tu nombre Señor te rendimos tributo y alabanza tú eres digno Señor tú eres digno de gloria de amor de adoración de honor Señor tú eres digno Padre gracias gracias por este maravilloso tema por esta palabra tuya que nos hace sentir todavía más y más firmes en la confianza que hemos puesto en ti gracias nuestro Padre Yahweh por medio de nuestro Salvador Yahshua Señor nos has recibido y nos has abrazado has olvidado nuestros pecados para siempre y nos has hecho perfectos en Yahshua nuestro nuestro sacrificio nuestro nuestro Salvador gracias Señor gracias porque tú eres bueno te alabo y glorifico tu nombre santo y gracias una vez más te alabo Señor te adoro te alabo gloria sea tu glorioso nombre amén te alabo Gracias.